Es Andalucía, uno de los destinos icónicos de España. Un compendio de espacios naturales únicos, algunos de ellos insondables, recónditos, pueblos agazapados entre las verdes sierras y el infinito cielo azul andaluz, huellas eternas de culturas legendarias que dejaron estampadas a su paso, que hoy resurgen de la tierra, soberbias. Cauces vehementes que dibujan trazos imposibles, que acarician sus orillas, allí donde ya se alzaban puertos en tiempos pretéritos. Es Andalucía. Huelva es una de las ocho provincias que configuran la comunidad autónoma andaluza, la región más al suroeste de la Europa continental. Esta provincia española tiene dos áreas perfectamente definidas, la costa con playas eternas y el interior con sierra morena como protagonista, la cual perfila un paisaje de bosques tupidos que revisten estas bellas ondulaciones. Precisamente es en el corazón de la provincia de Huelva donde iniciamos nuestro viaje, para sumergirnos en los adentros del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Casi 200.000 hectáreas comprenden esta área protegida al norte de la provincia onubense. Además de ser parque natural, estos territorios forman parte de la reserva de la biosfera dehesas de Sierra Morena. Es justo la dehesa y estos parajes salpicados del bosque esclerófilo de encinas y alcornoques lo que predomina en esta área natural. El entorno ha propiciado la cría del cerdo ibérico en Montanera, por lo que es fácil encontrarnos con este artiodáctilo campando a sus anchas en el corazón del parque. Esta imagen contrasta con la que nos regalan los numerosos cauces que resquebrajan los paisajes serranos. Los bosques de galería flanquean riachuelos cristalinos, a cuyos pies se alzan sauces, fresnos o anisos. Un lugar donde la magia de la naturaleza se muestra en todo su esplendor. El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se caracteriza por una alta pluviosidad. Este peculiar microclima está tan definido que a pocos kilómetros del parque el sol puede mostrarse radiante, mientras la lluvia se apodera de este entorno y sumerge a los bosques en un gris húmedo y denso. Es precisamente esta particularidad climatológica lo que concede al paisaje una apariencia propia del bosque atlántico. Estamos en el centro del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Como podéis comprobar, esto no es una dehesa, pero es el bosque atlántico andaluz. Los castaños representan solo un 2% del parque natural, pero hacen un sitio especial, puesto que asemejan los ecosistemas que tenemos en el norte de Europa. Y muchas de las aves que tenemos hoy aquí vienen del norte de Europa a pasar aquí grandes temporadas. El Parque Natural es zona de especial protección para las aves. Se cuentan hasta 241 especies. El 20% son migratorias y optan por estas latitudes debido a la diversidad de ecosistemas que facilita sobremanera su adaptación. El bosque atlántico está lleno de pequeños pajaritos que no se pueden ver porque es un bosque lleno de hojas grandes. Para ello comunicarse lo que usan son cantos y sonidos. Estamos en una época de reproducción, con lo cual ellos atienden a los cantos que nosotros les hacemos porque creen que estamos violando su territorio o su zona de alimentación. Ahí está, lo escucháis, lo tenemos encima. Vamos a dejarlo que si no lo estresamos, ¿vale? Daniel nos propone tomar un frondoso sendero que atraviesa el denominado Bosque Encantado para seguir descubriendo el Parque Natural. Hasta 700 kilómetros de senderos están homologados por la Federación Española de Montañismo. ¿Habéis escuchado cómo está en el arrendajo? Estas rutas pueden ser guiadas por profesionales como Dani, lo que nos ayuda a interpretar y disfrutar mucho más de la naturaleza. Entre las flores que podemos ver en este parque natural tenemos las orquídeas, que son una de las flores más bonitas y bellas que podemos encontrar. Si nos fijamos, las orquídeas asemejan muchas veces la forma de los insectos para atraerlos y así poder transportar el polen de una flor a otra y usan diferentes estrategias. Entre ellas tenemos esta, que es la estrategia de engañar como si fuésemos un insecto, y otras que asemejan tener miel o esencias y atraen por el olor a otros insectos. En el parque hay en torno a 20 especies de orquídeas catalogadas. La clave de un hábitat tan sumamente rico es, sin duda, el agua. Todavía podemos encontrar en este parque natural los cucharros, que eran antiguos trozos desechables del corcho y que las personas que se dedicaban a la extracción de corchos los donaban y los ponían en las fuentes para que todas las personas que pasasen pudiesen beber directamente de él. Ahí tenemos un grupo de tritones, tenemos a un macho y a varias hembras que están intentando cortejarse entre sí. Y lo que están buscando es hacer una apuesta antes de que llegue el verano y cambien las condiciones y se pongan más dificultosas para la reproducción. La mayoría de los manantiales y fuentes son los lugares donde se reproducen los tritones en este parque natural y son fundamentales para la conservación de estas especies. Como podemos observar, aquí se ven las huellas de haber estado comiendo los jabalís. Y en esta época ya no tienen el recurso de las castañas y empiezan a buscar el tesoro de esta sierra, que son las setas. Nos encontramos en el punto con mayor biodiversidad micológica de Europa. Casi 592 especies de setas encontramos a lo largo del año en estas tierras. Y la suerte es que la cantidad de lluvia que tenemos a lo largo del año hacen que no dejen de aparecer desde septiembre hasta junio. No cabe duda de que el barque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche es naturaleza en estado puro. Pero también es historia, aquella que se refleja en los 28 municipios ubicados en este espacio protegido. Si hay que señalar una puerta de entrada al parque, probablemente debamos hacerlo en la localidad de Zufre. El pueblo cuenta con apenas mil habitantes y se levanta sobre una atalaya a casi 500 metros de altitud. Por algo lo llaman el balcón de la sierra. La iglesia de la purísima Concepción, del siglo XVI, puede verse a kilómetros de distancia. Su emblemática torre, de unos 30 metros, sobresale entre las pequeñas viviendas dispersas en su complicada orografía. El edificio del ayuntamiento, de 1570, posee un gran valor histórico. A lo largo de los siglos ha tenido varios usos. Fue pósito, cárcel y también tribunal de justicia de la Inquisición. Las calles del municipio, estrechas y escabrosas, aún conservan el dibujo de la morería. Zufre fue un importante asentamiento musulmán. La influencia árabe se percibe en estas callejuelas sinuosas, donde se levantan viviendas privadas y casas rurales, para aquellos que quieran amanecer en pleno corazón de Zufre. Zufre mira hacia un bosque de dehesa de enorme valor ecológico. Los ríos y embalses del entorno custodian nuestro viaje mientras surcamos un brillante cielo azul, para llegar en pocos minutos a Aracena, el municipio más poblado de la comarca. Aracena está rodeada de sierras que rebasan los mil metros. El propio núcleo poblacional se eleva casi a 700 metros de altitud y se extiende en torno a su emblemático castillo. Pero antes de descubrir los atractivos de Aracena en la superficie, os proponemos adentrarnos en el subsuelo. Debajo de estas calles se esconde un tesoro exuberante, un monumento natural que deja boquiabierto a todo aquel que penetra en el interior de la tierra. La Gruta de las Maravillas La Gruta de las Maravillas se descubrió a finales del siglo XIX. Un pastor encontró casualmente una entrada al corazón de la tierra. Está abierto al público desde 1914. A lo largo de nuestra aventura cavernaria encontramos estalactitas verticales y excéntricas, estalagmitas, lagos, coladas o banderolas, como resultado de la meteorización química de la caliza y otros materiales solubles de los últimos 500 millones de años. La Gruta de las Maravillas de Aracena es una cueva cástica y fijaros que la formación de una cueva cástica aquí lo podéis ver perfectamente en esta gran sala, gran salón o gran lago, la llamamos. Se forma porque toda la roca que vemos aquí son roca caliza. El agua, el nivel freático va erosionando, va abriendo el hueco y una vez que abre el hueco después ya viene el proceso de formación de nuevo con todo lo que son los espeleotemas, las formaciones de carbonato cálcico. El agua tiene una importancia brutal en la gruta, en todas las grutas cálcicas. Nos va cayendo gota a gota, tenemos que ir incluso esquivándola y eso es lo que le da vida realmente a una gruta. Si no hay agua, no hay vida en la gruta. La permanente presencia del agua otorga vida a esta cueva. Durante el recorrido por estas doce salas tropezamos con diversas formaciones por la testarudez del agua. Iremos acompañados de una humedad relativa que llega al 98% y de una temperatura ambiente que se sitúa en torno a los 16 y 18 grados centígrados. Fijaos, en esta sala tan pequeñita y a la vez tan grandiosa vamos a ver diferentes tipos de espeleotemas. Este es un lago, un pequeño lago, se llama Gur, ha estado cubierto de agua. Además se ve muy bien la marca, hasta donde llegó el nivel de agua. Fijaros en aquella pequeña formación, es como una especie de plato que se va formando, el agua se satura de calcita de todas las botas que van cayendo y se va formando lo que es el plato. Y una vez que los niveles bajan, el plato, la formación del plato se queda y de la estalactita cónica que cuelga, va cayendo el agua y se va formando la otra pequeña estalactita que está dentro del plato. Los Gur aparecen durante el recorrido en varias ocasiones. Estas concreciones carbonatadas son comunes en las cavidades kársticas. Aquí tenéis un Gur que es simplemente un lago, permanece siempre lleno porque es impremiable. Todo el fondo es de carbonato cálcico de calcita. Como toda la calcita se va pegando a los bordes, crea una acera de calcita que le llamamos. Se iría cerrando con la calcita hasta que se quedara completamente cerrado. El castillo, de origen almohade, tiene vinculación con la Orden de Santiago, que controlaría los territorios tras la reconquista. Este castillo, del siglo XIII, supone el inicio del asentamiento urbano, pues los vecinos comenzarían a instalarse en el cerro del mismo nombre. Sobre las ruinas de la fortaleza, se levanta la iglesia abrioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor, el santuario más antiguo de Aracena. Nos dirigimos hacia el centro del municipio. Allí se levanta la iglesia barroquial de la Asunción, de estilo renacentista, y que se construyó para comodidad de los vecinos, ya que la iglesia del castillo quedaba lejos. Hoy Aracena muestra un importante legado de arquitectura religiosa, pero también edificaciones civiles de la mano del reconocido arquitecto Aníbal González. El casino de Arias Montano, de estilo modernista, es una de las joyas del municipio. También el ayuntamiento, de estilo neomudéjar, que proyectó el famoso arquitecto sevillano. Fue edificado en 1911 para la familia Sánchez-Dalp, que posteriormente lo donó a la localidad. En Aracena encontramos una amplia oferta de hoteles, muchos de ellos entre los mejores valorados de toda Andalucía, según los principales portales de viajes. Los restaurantes son célebres por su amplia carta de vinos y por la calidad del género que dispensa a sus clientes. Las espesuras serranas nos guían a través del parque natural Sierra de Aracena y picos de Aroche. Un manto interminable de encinas y alcornoques nos sumerge en el valle de Linares de la Sierra. Este pequeño municipio, de apenas 300 habitantes, es una de las joyas de este espacio natural onubense. Sus calles empedradas son una característica de la localidad, como lo son las tortuosas callejuelas, condicionadas ineludiblemente por los antojos topográficos de la sierra. Las construcciones responden a los cánones de la arquitectura popular propios de la sierra. En la plaza de la fuente puede verse un lavadero público todavía en uso. No es difícil encontrarse a los vecinos del pueblo apretando vehementemente la ropa contra la tabla de lavar incrustada en este pilón redondo. En nuestro recorrido por Linares de la Sierra nos toparemos con la iglesia de San Juan Bautista, la cual se adapta igualmente a los cabrichos del terreno. En las callejitas empedradas, repletas de flores, encontraremos otra de las particularidades linarenses, los conocidos llanos o alfombras. Los veremos, ante todo, a la entrada de las viviendas. El chef Luis Milópez nos recibe en uno de los fogones más conocidos de la provincia y nos propone, como no, carne ibérica. El plato que vamos a preparar hoy es un solomillo relleno de jabuguito con una salsa de membrillo y chocolate. El jabuguito es un tipo de chorizo que es de los pocos que en toda la sierra se hace ahumado. Para mí el sabor que le impregna al solomillo es excepcional. Vamos a empezar a hacer el relleno que vamos a meter dentro del solomillo. Ajete fresco, cebolla fresca, de aquí de las huertas de Linares y el jabuguito. Bueno, cuando ya la tenemos le vamos a poner un poco de moscatel, es un vino muy viejo del condado de Huelva, criado en barricas de roble, para darle también un poco de dulzón. La clave de los placeres gastronómicos en la sierra de Huelva reside en la calidad de los productos con los que se trabaja. El entorno natural favorece precisamente un cultivo responsable y ecológico que se traduce en productos de confianza, sin parangón en los paladares exigentes. Mientras que marcamos el solomillo lo que vamos a ir haciendo es la salsa, que es una salsa de membrillo y chocolate. Al ibérico le va muy bien el dulce. Vamos a utilizar un oloroso seco del condado de Huelva. Ese sabor a madera que nos va a dar final con el sabor del membrillo y del chocolate. Es ideal, ideal para el ibérico. El ibérico, el membrillo, el chocolate. Y aquí queda el plato. Este es el plato y el resultado final. El microclima de la sierra nos sorprende de nuevo. Las nubes visten el cielo de grises sombríos y amenazadores. La lluvia aparece. Las cuevas del término municipal de Alájar nos sirven de refugio. Poco a poco, el sol lisonjea este paisaje ensoñador. Sus rayos se cuelan por entre las enérgicas ramas de las fagáceas, omnipresentes en el parque, que bien parecieran querer acariciar el cielo. La lluvia nos concede un respiro cuando ascendemos a la peña de Arias Montano, donde se alza la ermita de la reina de los ángeles. Desde el santuario, las vistas del valle son gratificantes. Allí abajo, agazapado por espesuras profundas, encontramos Alájar. El pueblo se extiende con la iglesia de San Marcos del siglo XVI como punto central en este municipio de origen árabe. Impresiona la torre rematada por un sencillo chapitel octogonal. Al igual que ocurre en otros tantos municipios de la sierra, su origen musulmán se percibe en el trazado laberíntico de sus calles. En Alájar comienza una de las rutas más pintorescas dentro del parque. La Green Road, o carretera verde en español. Su nombre se debe a que esta sinuosa carretera comarcal atraviesa los verdes parajes serranos de Linares de la Sierra, Alájar y Santa Ana la Real. Esta vía nos brinda unas panorámicas del parque natural irrepetibles. Sin duda, una propuesta de ruta excelente para hacer en moto o en coche. La Green Road nos lleva hasta el término de Santa Ana la Real. El bosque de galería que se alza a orillas de la ribera de Santa Ana nos atrapa con su magia. Las semillas de los chopos sobrevuelan este sombrío sendero de la Sierra de Huelva. En botánica, este fenómeno se denomina dispersión de los propáculos. Cuando las semillas son transportadas por el viento, como en este caso, se denomina anemocoria. Bajo esta nieve de algodón, un grupo de vecinos de Santa Ana la Real practica el Nordic Walking o marcha nórdica. Esta especialidad deportiva procede de Escandinavia y surgió para que los esquiadores pudieran practicar durante el verano. El Nordic Walking es una actividad física, un deporte que consiste en ir caminando, ayudado por unos bastones, unos bastones parecidos a los de trekking, con una particularidad de llevar una dragonera y estar sujeto a la muñeca. Haciendo marcha nórdica o Nordic Walking movilizamos el 85% de la musculatura de nuestro cuerpo. Es la principal diferencia con respecto al caminar sin bastones o al senderismo, donde solamente se utiliza a tren inferior aproximadamente un 60-65% de la musculatura de tu cuerpo. El Nordic Walking mejora la capacidad aeróbica, la resistencia psicológica y retarda el proceso de envejecimiento. Podemos tomar este mismo sendero para llegar hasta el monasterio La Real, otra de nuestras paradas en este viaje por el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. El municipio apenas se llega a los 600 habitantes. Se encuentra en un pintoresco enclave rodeado de sierras que se aproximan a los mil metros de altitud. Al monasterio fue un importante enclave a lo largo de la historia. Justo donde se levantaba la basílica visigoda, los árabes erigieron esta fascinante mezquita en el siglo X. Andalucía. Al igual que ocurre en mezquitas como la de Córdoba, la sucesión de arcos cautiva en este oratorio andalusí, el único conservado en territorio rural de España. El edificio está construido a base de ladrillos, granito y mampostería. Nuestro viaje casi llega a su fin, no sin antes hacer un breve alto en Cortegana. Las fortalezas que se alzan arrogantes en estos municipios reflejan las situaciones belicosas de antaño con la vecina Portugal. El castillo se edificó en el siglo XII y aún conserva un excelente paseo al menado con su torre del homenaje como elemento vertebrador. Es probablemente el mejor mirador del municipio, desde el que divisamos los pintorescos paisajes del parque natural. Llegamos a la finca ecológica de Montefrío. Los cerdos deambulan en plena libertad por la dehesa. Es el animal por excelencia en esta región del sur de España y un sostén económico de gran importancia. El cerdo ibérico, la dehesa y este municipio, Jabugo, van cogidos de la mano. Jabugo se encuentra en el corazón del parque natural. Esta pequeña localidad de algo más de 2.000 habitantes ha hecho famosa a la provincia de Huelva por su reconocidísimo jamón. El antiguo edificio del Tiro es la sede de la denominación de origen protegida Jabugo. Fundamentalmente al consumidor le llega una loncha de jamón, pero detrás hay mucho. Hay un ecosistema, hay una biodiversidad, hay una población viviendo en el entorno rural. Jamón es naturaleza, jamón es ecosistema, es una dehesa donde están los distintos extratos vegetales. El extrato arbóreo, representado por las encinas, por los arcos noques, el extrato arbustivo. Todo eso justifica que junto con el cerdo ibérico en pureza racial, dé al final un producto gastronómico de reconocido prestigio internacional. Jabugo es el epicentro de la denominada Ruta del Jabugo, a través de la cual conoceremos diversos municipios del entorno relacionado con la explotación del cerdo ibérico. La cala se hace en cuatro puntos. Mediante el olor comprobamos que todos los estándares de calidad han sido los adecuados. Uno sería la parte del jarrete, tapamos y vemos como los aromas, tanto el olor a la bellota y las plantas aromáticas de la sierra le dan un olor característico. Otro es la parte del hueso pélvico, que un aroma más intenso, más a producto tostado. Y el último, y no menos importante, es el del violín. Desde el corazón de Huelva sale uno de los jamones más conocidos del mundo, el jamón de Jabugo. Llegamos al final de nuestro viaje por la Huelva rural, y lo hacemos en Aroche, que da nombre también a este parque natural del suroeste español. Al aproximarnos al municipio, nos recibe la ermita de San Mamés, del siglo XIII. Junto a ella, encontramos el asentamiento romano de Turóbriga, mencionado ya por Plinio el Viejo. Esta ciudad se levantó en el siglo I y formaba parte de la entonces Beturia céltica romana. El núcleo urbano, como ocurre en todos los pueblos de la Sierra Onubense, se adapta a la hostilidad del terreno con elegancia, con la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en el corazón de la localidad. La Plaza de Toros se levanta en el patio de armas del Castillo Almohade, una ubicación extraordinaria que sobresale por encima de los tejados de este pueblo serrano, al tiempo que es vigilado por el horizonte montañoso de los picos de Aroche. El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche propone una aventura por la huelva rural, a través de paisajes evocadores, disfrutando de la gastronomía tradicional con toques más modernos, reviviendo la historia en sus pueblos, y todo arropado por dehesas interminables. Es huelva, es naturaleza.